El Colegio Sara Serrano de Maridueña lleva a efecto la respectiva previa para lo que debe ser el debate de lo que es el marco de las propuestas entre las listas A y B. Compartimos con cada uno de ustedes este espíritu de la democracia que vive la juventud. Igualmente también las opiniones del señor presidente de la Asociación de Pared y Familia. Bueno, hoy día se ha llevado a efecto un acto democrático donde están dos listas participando en este proceso, en esta ley de estudiantil. Dos listas, la A y la B, aquí en el Colegio Sara Serrano. Bueno, ¿cuándo va a ser el proceso electoral? Mañana jueves va a ser el debate y el día viernes va a ser las elecciones ya definitivas. ¿Mañana el debate? Sí, el debate. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9, 10 de la mañana. ¿Quiénes están invitados para ese suceso? Bueno, esto como es interno, pues las autoridades del plantel y los padres de familia, por supuesto. ¿Tienen que hacer presencia? Sí, por supuesto, se las hace la invitación. Integramos e incorporamos la participación de la muy distinguida rectora del Colegio de señorita Sara Serrano de Maridueña. Dentro del cronograma establecido en este año objetivo, nosotros tenemos previsto la elección del gobierno escolar. Es así que dentro de este proceso, el día de hoy ya tenemos el cierre de campaña de las dos listas. Hoy es el cierre de campaña. ¿Mañana qué hay? Hemos hecho un cambio en la estructura del cronograma establecido porque se debía llevar el debate, pero por algunas razones no lo vamos a efectuar el día de hoy, sino que nos va a dar la campaña de cierre de hoy y mañana se llevará a efecto el debate de los candidatos. El día de hoy, cada una de las listas está presentando un programa apoyado con los mismos estudiantes de este plantel. Se está viviendo una fiesta democrática donde cada una de las listas ha hecho sus mejores propuestas para colaborar con el adelanto de nuestra institución. Desde esta importante casa de estudios en la ciudad de Simón Bolívar, complementamos el informe. Gracias por ver el video.